Esteve Vamos a cantar una bachatica ahora Ayer se metió en mi casa Mi perro no agarró Se llevó su foto La encuentro vacía Ay 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 Te vas a ahogar muchachos Esta gripe siempre me está fifa rando No me deja tranquilo No deja que yo cante tranquilo Ay que estoy metido en mi casa Ay mi perro no agarró Ay 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 Y se llevó su foto Ay 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 Y la encuentro vacía Ay 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 Estuvo de aquí Ella volvió Estuvo de aquí Y no se quedó Estuvo de aquí Ella volvió Estuvo de aquí Y no se quedó Estuvo de aquí Estuvo de aquí Me inuguese Estuvo de allí Estuvo a ti Eina Estuvo de aquí Si Vamos a cantar una bachatica Ahora Ay, se metió a mi casa Mi perro no se la agarró Ay, 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 ay Se llevó su foto Ay, 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 ay La encontró vacía Ay, 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 ay Te va a ahogar, muchachos Esta gripe siempre me está fifa rando No me deja tranquilo No me deja que yo cante tranquilo Ay, ay, ay Ay, que se metió en mi casa Ay, ay Ay, ay, ay Y mi perro no la agarró Ay, ay, ay Y se llevó su foto Ay, ay, ay Y la encontró vacía Ay, ay, ay Estuvo aquí Ella volvió Estuvo aquí Y no se quedó Estuvo aquí Ella volvió Estuvo aquí Y no se quedó Ay, 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 ay Ay, ay, ay